Como no sabemos cuánto va a durar esta medida de fuerza, no podemos saber cuándo se van a reprogramar los vuelos, no podemos decir qué vuelo va a salir, pues llevamos 5 horas. A este momento llevamos más de 150 vuelos cancelados, más de 15.000 pasajeros que en este momento no han podido volar. El presidente de la Nación habló que la empresa tiene que sentarse con los gremios y tratar de solucionar esto cuanto sea, y además que la empresa no sea deficitaria ya a partir del año que viene. Ahí hay dos puntos. En el primero lo que es la conversación con los gremios, hay una negociación permanente, porque hay una paritaria que se venció el 30 de septiembre y estamos buscando acordar una nueva. Aquí los gremios sin avisar y sin hacer ningún tipo de advertencia ni presentación en el Ministerio de Trabajo hicieron esta medida de fuerza. Por el otro lado, es cierto que la empresa es deficitaria, la suba de combustibles más la caída de ventas de este último año ha generado que la empresa ya haya recibido más de 180 millones de dólares de subsidios de aquellos que ni siquiera pueden llegar a volar. O sea, están subsidiando a la empresa a aquellos que ni siquiera van a poder volar. ¿Cómo se va a asistir a los pasajeros? Lo primero que tenemos que saber es cuándo termina esta medida de fuerza, que reitero, es ilegal porque en ningún momento se ha planteado cuándo iba a haber una medida de fuerza. Y por lo tanto, mientras no sepamos cuándo termina la medida de fuerza, no podemos reprogramar los vuelos. Dicen que va a terminar cuando exista la convocatoria para una asociación. Hay una negociación permanente, un diálogo permanente con los gremios, no obviamente en este momento, pero los sindicalistas están todos en el momento de la audiencia. ¿Qué tienen pensado para asistir a los pasajeros? En este momento no tenemos ninguna respuesta para dar. No hay vuelos. O sea, los empleados de la empresa se están negando a volar. No están poniendo la cara ni siquiera en los mostradores de la compañía. ¿No se pueden reprogramar los vuelos porque no anda la página, porque no atiendan el teléfono? ¿Los pueden decir de alguna manera los pasajeros? ¿Ni siquiera un vaso de agua tienen? Hay gente grande, gente con chicos que no tienen ni dónde sentarse. No hay ningún empleado de la empresa trabajando. A no ser la gerencia, en mi caso, como yo, que soy director de la compañía, que estamos trabajando, pero el resto no. O sea, de los 12.500 empleados de la compañía, están casi el 100% de paro. Pero no puede venir una convocatoria. Si una convocatoria destraba este conflicto, ¿por qué no la hay? La hay. Hay una negociación permanente. Esta medida de fuerza es sorprendente por eso. ¿Hay un llamado concreto para cuatro? Hay permanentemente. Lo que ha habido hoy a la mañana es una denuncia ante el Ministerio de Trabajo por la ilegalidad de esta medida de fuerza. Hay en este momento inspectores del Ministerio de Trabajo, que hay en Aeroparque y en Ezeiza, relevando la ilegalidad de lo que está sucediendo, porque es una medida de fuerza no declarada, no anunciada, y que está impactando en el servicio de la compañía.